El periodismo es documental en gran medida. Creo que se alimenta de sí mismo porque uno de los primeros pasos por las mañanas cuando un reportero despierta es checar lo que la prensa escrita y electrónica está publicando, lo que ratifica el papel documental de esta profesión. Es como una suerte de estado del tiempo informativo que nos permite poner los pies en la tierra en cuanto a los sucesos noticiosos más importantes y cercanos. En ocasiones incluso reveladores de información que hasta entonces era desconocida. Después de este insumo cotidiano y dependiendo de la ajena que puede ser propia, como en mi caso, que puede ser propia, como en mi caso por mi capacidad autogestiva como corresponsal o bien controlada por un jefe de información, el trabajo documental de fuentes como lo son las dependencias públicas, las organizaciones civiles, también nutren la perspectiva noticiosa, así sea de manera ligera, sobre todo con boletines de prensa. Pero es a partir de entonces cuando comúnmente uno puede profundizar y buscar la documentación necesaria para nutrir el trabajo periodístico que se está realizando, más allá de la información cotidiana o la noticia de última hora, las cuales también tienen su propia dinámica documental. Un ejemplo clásico en estas fechas en Jalisco es el siguiente. 28 muertos han sido encontrados hasta el momento en una fosa en la colonia El Mirador, en Tlajomulco. Uno se documenta al conocer tal noticia a través del monitoreo mañanero o boletines de prensa, pero habrá que buscar más. Se trata de una segunda fosa, entonces una primera, por lo cual habrá que buscar en varias notas informativas, en archivos propios, guardados por lo general en la nube o en un apartado de los correos electrónicos, en los datos públicos de dependencias como la Fiscalía del Estado o el Instituto de Ciencias Forenses, todo lo referente al tema. Con las varias fuentes documentales consultadas se puede lograr un contexto explícito que permita dar a la audiencia un panorama amplio y preciso acerca de la gravedad del problema. Esto, lo anterior, es simplemente un ejemplo del valor de la investigación documental para el trabajo cotidiano, pero esa información que día con día se va recopilando tendrá una utilidad en alguna ocasión cuando se haga un trabajo más de fondo, que obviamente tendrá que ir apuntalado por nuevas y más profundas investigaciones documentales de acuerdo al tema de que se trate. Aunque la investigación hemerográfica ahora generalmente es digital, porque es fácil encontrar información, también los archivos hemerográficos de papel, hay información de la era pre-internet que no ha sido digitalizada, o sea, Google News, pues sí facilita mucho el trabajo, pero hay mucha información, el periodismo es una profesión centenaria, y la mayor parte de la información generada, pues ha sido de la era pre-internet, por eso es importante no perder de vista la documentación hemerográfica. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, en diarios como El Informador, El Occidental, que tienen bastos archivos hemerográficos, incluso el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, sin duda ahí se podrá encontrar documentación que vendrá a nutrir un trabajo de investigación con fuentes documentales, no tan a la mano, pero que seguramente nos van a dar también una perspectiva más histórica, más profunda sobre el tema. Agradezco mucho su atención. Agradezco mucho su atención.